¡Suscríbete al canal! 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 Adorna tu recámara con esta increíble colección Esa es venta acumulada Si vendes, ingresa tu pedido en campaña 25, 26, 1 y 2 con 1250 Cada uno acumula 5000 en las 4 campañas y llévate este hermoso juego de sábanas matrimonial Se ve bonito Y si la venta es de 1750 o 7000 en las 4 campañas Te llevas también la edrecolcha matrimonial Y si tu venta es de 3500 en cada campaña o 14000 acumulada en las 4 Se llevan el box con colchón matrimonial Bueno aquí están las bases Esto es un atractiva Atractiva, atractiva, delineador Y además esto que es el labial Una mochila de unicornio Pastillas, perfumen, productos para adultos Más pastillas Delineador, un labial, el plumón Labial, sombras o delineador Crayón, crayón, delineador para ojos Barniz o esmalte Aretes Refractarios Libro de cocina Un reloj Libro de mandalas Un amuleto de la suerte Adheribles al espejo retrovisor lateral Que es esto O hasta agotar existencia Espejo con aumento para auto Vidro y plástico Una colcha, un cobertor De la virgen Desodorante Una crema Perfume Otro desodorante Protectores Y un dije Y bueno Esto es todo por mi pedido Gracias por ver el video Bye